¡Suscríbete! ¡No! Por lo que más quieras, no grites, no grites. Le ruego, le suplico. Óigame, le explico. Es un defecto nervioso. De chico. Cuando una mujer grita, yo siento una fuerza que me obliga a romper. ¡No es cierto! ¡Por Dios! ¡Fue de un susto! ¡De chico! ¡Es mentira! Le juro. Mire, no ve. No me pongan ridículo. Está confundida. No grite. Usted me mandó a llamar. ¡Yo! No se asuste. No me acerco. ¡Ladrones, Isidro! ¡Cuidado! ¡Ladrones! ¿Adónde? No lo veo. ¡Ahí! Es el señor Tomás Alvera. ¿Qué? El señor Tomás Alvera dijo. ¡Oh! ¡Qué tontería! Retírese. Y usted también. Es con su padre que quiero hablar. Ah, no. Mi papá no ha venido. ¿Qué dice? Que no. Que no vino. ¿Imposible? Sí. Yo estoy solo. ¡Ay! ¡Pero qué desvergüenza! ¡Qué desvergüenza! Y no, porque le salió un asunto. ¿Va a darme detalles? ¡Qué escándalo! ¿Pero qué se imaginaba ese viejo indecente? ¿Pero de qué me está hablando? Mi padre no vino porque se quedó en Norteamérica. ¡Ah! Pero qué cosa. Lo hace todo difícil usted. No estoy acostumbrado. Yo soy muy rural, ¿sabe? Yo soy tipo granja. Sencillo. Se le ven de lejos las botas. Qué mal viene todo esto, ¿verdad? ¿Qué le parece si vamos de nuevo? ¿Eh? Sí. Yo entro. Golpeo. Digo, buenas noches. ¿Corté? Estoy esperando que se baje del caballo. ¿Qué caballo? Ah, no. Viene de a pie. Disculpe. Yo soy Tomás Alvera, hijo. Que viene a intervenir la administración de esta casa. ¿Viene a cuidar? Sí. Contratado de perros. Viene para vigilarme y para contarle todo a mi padre. Eso vendría a ser más o menos una mezcla de espía y comadre, ¿verdad? Una cruza de perro y cotorra. Tiene gracia. Para usted. Yo, en su caso, lloraría. Esto iba mal, pero se está poniendo peor. ¿Qué le parece si hoy no los hemos visto, eh? Mañana quizás sea mejor. ¿Quién le dice? A lo mejor embalamos de otra manera y nos hacemos amigos. ¿Amigos? No lo esperes. Buenas noches. Para usted. ¡Gracias! 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 Gracias.